Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Castro, hoy voy a hablar sobre balneoterapia y termalismo en el tratamiento de problemas de hombro y de codo. Primero que todo necesitamos tener unos fundamentos teóricos de qué consiste la balneoterapia. La balneoterapia ya han pasado 11 años desde que el doctor Gutenbrunner y un equipo de médicos especialistas en hidrología médica europeos rediseñan todo el tratamiento y toda la conceptualización de cómo funciona la medicina termal a partir de unos elementos centrales, unas modalidades y unos agentes. Esta clasificación se basa también en una clasificación muy importante que utilizamos nosotros en medicina física y rehabilitación y que tiene que ver con la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, dándole un gran enfoque a los factores ambientales y a los factores personales. Entonces, dentro de los factores terapéuticos de la balneoterapia vamos a tener factores físicos, factores químicos, biológicos, psicológicos, que junto con los circunstanciales que tienen mucho que ver con lo ambiental y lo personal, pues configuran lo que conocemos en la actualidad como medicina termal. Entonces, dentro de este punto de vista tenemos unos factores físicos que van a funcionar dentro de la inmersión como tal y dentro de estos factores están los factores hidrostáticos que tienen unos efectos mecánicos, dentro de los cuales tenemos la flotabilidad, la presión hidrostática y la viscosidad, pero también unos factores hidrocinéticos que son más dinámicos y tienen que ver con cómo yo puedo utilizar mediante chorros, mediante empleo de aire o de la misma agua por dentro de las bañeras o de las piscinas, pues factores hidrocinéticos que van a ayudar también a disminuir, por ejemplo, el dolor en caso de la teoría de la compuerta. Dentro del punto de vista de ejercicio, podemos definir que la hidroterapia se consideraría unos ejercicios de cadena cinética abierta frenada. No son ejercicios de cadena cinética cerrada, a no ser de que haya un contacto con el piso de la piscina o de la bañera, pero tampoco son de cadena cinética abierta debido a la resistencia que ejerce el agua sobre el arco de movimiento. Otro factor importante es el de la temperatura y aquí ya empezamos a clasificar las aguas termales. Hay aguas termales por su aplicación terapéutica por encima de 36 grados centígrados se considerarían como hipertermales, aguas mesotermales entre 35 a 36 grados centígrados y aguas hipotermales menores a 36 grados centígrados. También tenemos unos factores que son importantes, que son los factores químicos y aquí viene la clasificación de las aguas minero-medicinales, que son aquellas que por su composición química, física y fisico-química tienen propiedades terapéuticas y esa utilidad terapéutica está avalada por el Estado mediante la declaración de utilidad pública y su declaración de agua minero-medicinal siempre basada en estudios basados en la evidencia. Entonces se clasifican las aguas por los contenidos de aniones y cationes, en particular por los aniones, entonces como cloruradas, por ejemplo, cuando la anión principal es cloro. Sulfuradas se caracteriza mucho por esas aguas que uno huele a veces como huevo podrido y ese contenido, ese gas sulfuro de hidrógeno ha demostrado ser muy terapéutico en problemas de piel, principalmente como la psoriasis, pero también ha demostrado en muchos estudios ser útil en fenómenos de osteoartrosis. Hay aguas sulfatadas, hay aguas bicarbonatadas, se usan más que todo en bebida, aguas carbogaseosas, se utiliza mucho para neuralgia posherpética, el CO2 en el agua es bastante útil para este tipo de problemas y aguas ferruginosas. También se caracterizan las aguas y se clasifican por el contenido de residuo seco, o sea, se pone a hervir el agua a 180 grados y cuando ya nos queda como esa costrica que hay, después de hervir un litro de agua, pues se pueden catalogar como oligometálicas cuyo residuo es menor de 100 miligramos por litro, mineralización muy débil, débil, media o fuerte cuando ya supera más de un gramo por litro. Ahora, ¿qué modalidades nosotros utilizamos? Utilizamos puede ser inmersión en bañera, la ducha, por ejemplo, la ducha escocesa, la ducha bichí, la cual permite que el terapeuta realice masaje o intervención mientras la persona está recibiendo el agua termal, ducha subacuática o chorro subacuático también, el baño de contraste, este es un baño de contraste de cuatro celdas y en muchas ocasiones puede utilizar corriente galvánica también y de esa alternancia de la temperatura sirve mucho para el manejo antidema y estos que son los famosos tanques de remolino que por lo general estamos nosotros muy familiarizados en nuestros servicios de medicina física y rehabilitación. Los peloides son otro mecanismo muy importante que utilizamos que son fangos termales que son mezcla de desagua minero medicinal con materias orgánicas que pueden ser residuos vegetales, aminoácidos, ácidos orgánicos o inorgánicas como en el caso de arcillas o de sedimentos. Se requiere de un periodo de maduración y ha demostrado ser eficientes en baño global, digamos, por debajo del cuello o por aplicación en determinadas articulaciones por medio de emplastos. Este es un diagrama muy interesante sacado de una revista alemana de reumatología en donde mencionan que uno de los efectos importantes en este caso de un peloide que es la turba es el efecto sobre la ciclooxigenasa 1 y 2, pues un efecto antiinflamatorio que puede ser útil en pacientes que tengan patología tanto de codo como de hombre. Es importante también aclarar la terminología, la balneoterapia que es la inmersión en aguas minerales o termanes de manantiales naturales y también la utilización de esos gases, de los peloides y otros remedios tradicionales que tienen que ver con ella misma. La hidroterapia que es la utilización del agua de grifo, la terapia de spa que sería más lo que se llaman health resort medicine o medicina termal que emplea tanto la hidroterapia con la balneoterapia pero a menudo combinadas con masaje, ejercicio físico, fisioterapia y planes integrales de rehabilitación. Y el ejercicio acuático que es la fisioterapia acuática basada con una gran cantidad de técnicas como puede ser Halliwick, Batragas, Watsu, Aichi, son muchas, muchas las técnicas que se utilizan y que ya están comenzando a ser utilizadas en una gran cantidad de patologías. Pero bueno, si vamos a mirar la balneoterapia en enfermedades neuromusculares tenemos que centrarnos en la evidencia científica. Y aquí hay un estudio muy interesante presentado por Kamioka, un japonés, el año pasado en donde hace una revisión de revisiones sistemáticas con metanálisis basadas en estudios aleatorizados controlados con respecto a tanto a la balneoterapia como a la terapia de spa del año 2000 al 2019. Ellos miraron artículos publicados en inglés entre el 2000 y el 2019 en estas bases de datos que pueden ustedes ver aquí y luego de hacer una selección de casi 400 artículos llegaron a 18 que cumplieron los criterios de inclusión. No olviden que estamos hablando de revisiones sistemáticas y de metanálisis. Ellos miran cuál es el resultado, qué tipo de intervención se realizó, cuál fue el efecto significativo comparado con el control, en qué enfermedades y pues obviamente la referencia es el resultado. Con respecto a la efectividad por resultados, ellos encuentran que principalmente es benéfico tanto la balneoterapia, la espaterapia, la pedioterapia y el ejercicio acuático como lo podemos ver aquí en estas flechas, en dolor y en calidad de vida. No fueron útiles en depresión, en movilidad y función parcial fueron tanto, había divergencia en los estudios, funcionaba mucho para la fuerza muscular el ejercicio acuático, rigidez y dolor articular funcionaban prácticamente todos, balance, en particular la balneoterapia en pacientes con enfermedades neurológicas, la velocidad de la marcha también, capacidad aeróbica, actividad de la enfermedad. Curiosamente a pesar de que la presión hidrostática la utilizamos nosotros para el manejo del edema, no demostró ser útil en estos estudios. También para úlceras en las piernas, signos específicos y síntomas de enfermedad, en particular la fibromialgia y en biomarcadores sanguíneos de falla cardíaca y de función cardíaca también los resultados presentaban divergencia. Con respecto a la efectividad por enfermedad, principalmente se estudiaron en lumbalgia, espondilitis anquilosante, osteoartrosis, artritis reumatoidea, enfermedades musculoesqueléticas como tal, en particular el ejercicio acuático era el que más funcionaba, fibromialgia, insuficiencia venosa crónica, enfermedad cerebrovascular, en el sistema no demostraron utilidad y en falla cardíaca, como ya lo había mencionado, divergencia en los resultados. Entonces a la larga, tanto la balneoterapia y espaterapia demostraron ser muy efectivos en el alivio del dolor y en la mejoría de calidad de vida, en enfermedades musculoesqueléticas y reumatológicas. Y la intervención con el ejercicio acuático, principalmente lo que hacía era mejorar acondicionamiento físico y función, en enfermedades de sistema musculoesquelético, tejido conectivo, en enfermedades de sistema nervioso y circulador. Con respecto al dolor, principalmente la explicación era porque el calor y la flotabilidad bloquean la nocicepción, actúa sobre los receptores térmicos y los mecanoreceptores y en los mecanismos segmentarios espinales. También mejoraba el flujo sanguíneo, disipaba los químicos algógenos y facilitaban la relajación muscular. Y ese efecto hidrostático del agua aliviaba también el dolor al disminuir el edema periférico. Y los peloides como tal también elevaban la temperatura de una manera lenta del cuerpo corporal, lo cual lo hacía de una manera más eficiente. La calidad de vida también se vio positivamente impactada y la explicación que dan ellos es principalmente porque tanto el dolor como la calidad de vida están íntimamente relacionados. Y todos los índices de calidad de vida, el SF36 en particular, mejoraron significativamente en los estudios que ellos analizaron. Con respecto al ejercicio, pues la flotabilidad disminuye la tensión de carga, la resistencia al agua facilita el fortalecimiento y fomenta el ejercicio aeróbico, lo que hablábamos de la cadena cinética abierta frenada. Además, el medio acuático permite realizar ejercicios de mayor intensidad y con menor estrés cardiovascular que en tierra. Eso es algo que es muy importante. Entonces, por esta razón, ellos recomiendan que el ejercicio acuático adicional mejora no solamente la funcionalidad del sitio afectado en un paciente, sino también el componente de aptitud física en todo el cuerpo, lo que sugiere que además se requiere movimiento debajo del agua para la rehabilitación activa y el alivio del dolor. ¿Qué hay con respecto a codo y hombro? Este es un estudio muy interesante publicado en el 2018 donde muestran cómo es la biomecánica del hombro cuando se ejercita dentro del agua. Un estudio muy interesante. Pero ya entrando en materia, este es un estudio publicado también en el 2018 donde hablan acerca de la movilización dentro del agua por terapia de spa en dolor crónico del hombro. Y como mencionan aquí, la terapia proporcionó un beneficio estadísticamente significativo sobre el dolor, la función y calidad de vida en pacientes con dolor crónico de hombro después de seis meses en comparación con la atención habitual. Este es otro estudio también realizado para mirar en dolor crónico cómo funciona la valnoterapia y mencionan ellos que puede tener un efecto beneficioso sobre los parámetros clínicos y calidad de vida de los pacientes con dolor crónico del hombro, al igual que lo que encontró el análisis de los análisis de camioc. En tendinopatía del supraespinoso subaguda también mostró que como adición la valnoterapia puede ayudar en cuanto a mejorar los arcos de movilidad articular, el dolor, la fuerza de empuñamiento, el estado funcional y la calidad de vida en estos pacientes. Y a la larga, pues este es un estudio realizado por Karagüye en Turquía, muestra que los resultados del estudio sugieren que la terapia de spa puede ser eficaz en una gran variedad de enfermedades reumáticas musculoesqueléticas y a mejorar el dolor y la función. Entonces, en conclusión, la valnoterapia, la espaterapia, la periodoterapia, el ejercicio acuático han demostrado una gran efectividad en el tratamiento de patologías musculoesqueléticas. En hombro han demostrado su efectividad principalmente en patologías crónicas y como manejo complementario en tendinitis subagudal supraespinoso. Y los parámetros de mejoría más importantes son la disminución del dolor y la mejoría en la calidad de vida. Como dice el mismo doctor Gutenbrunner, es necesario y es urgente un trabajo sistemático sobre los efectos de la eficacia de estos factores a largo plazo. O sea, es mucho lo que tenemos nosotros que averiguar, no solamente por las características de la hidroterapia en sí, sino también por esos elementos químicos que tiene el agua que pueden ser de mucha utilidad, lo mismo que con los peloides. Muchísimas gracias y espero que la conferencia haya sido de su interés.